Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré detalladamente paso a paso cómo resolver operaciones combinadas con fracciones cuando encontramos signos de agrupación. En esta oportunidad vamos a iniciar a resolver 3 medios más un quinto que multiplica a 2 cuartos más un tercio menos un medio. Para resolver este ejercicio debemos tener en cuenta el orden jerárquico de las operaciones. Primero debemos resolver o suprimir los paréntesis. Entonces resolvemos la suma que está dentro de este paréntesis. Entonces bajamos 3 medios más un quinto y ahora resolvemos esta suma, es decir, 2 cuartos más un tercio. Esta fracción la podemos simplificar mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Es decir, que esto es equivalente a un medio más un tercio. Como tenemos una suma de fracciones heterogéneas, puedo aplicar el método de la carita feliz. Para ello, primero multiplico los denominadores para hallar el denominador del resultado. 2 por 3, 6. Ahora multiplico en diagonal y esos resultados los sumamos. 1 por 3, 3. Más 2 por 1, 2. Conservamos el mismo denominador, quien es el 6. Y 3 más 2 es igual a 5. Es decir, que 2 cuartos más un tercio es igual a 5 sextos. Entonces por 5 sextos menos un medio. Ahora tenemos una suma, una multiplicación y una resta. Teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, ahora debo resolver esta multiplicación. Entonces, un quinto por 5 sextos. Aquí podemos simplificar quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. 1 por 1 es igual a 1 y 1 por 6 es igual a 6. Es decir, que un quinto por 5 sextos es igual a un sexto. Entonces bajamos 3 medios más un sexto menos un medio. Ahora tenemos 3 medios más un sexto menos un medio. Esto es igual a... Esta operación en este lugar la podemos resolver de varias formas. Primero resolver esta suma y luego resolver esta resta. O también podemos agrupar 3 medios con menos un medio. Y luego de ese resultado lo sumamos con un sexto. Pero en esta oportunidad voy a convertir estas fracciones a fracciones homogéneas. ¿Me hizo? Entonces, para ello calculamos el mínimo común múltiplo del 2 y el 6. El mínimo común múltiplo del 2 y el 6 es el 6. Pero sin embargo, voy a explicar cómo calcularlo. Aquí podemos dividir entre 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Ahora, como el 3 es un número primo, es divisible entre el 3 de 3, 1. Ahora, el mínimo común múltiplo, el MCM, va a ser igual al producto de los factores primos trabajados en la descomposición. Y 2 por 3 es igual a 6. El 6 ahora va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Entonces, 6. Como hemos alterado los denominadores, también debemos hacerlo en los numeradores. Para ello, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Dividimos cada uno de estos denominadores entre sus denominadores originales. Y luego, esos resultados los multiplicamos en sus numeradores. Es decir, 6 entre 2 es igual a 3 y 3 por 3 es igual a 9. 6 entre 6 es igual a 1 y 1 por 1 es igual a 1. 6 entre 2 es igual a 3 y 3 por 1 es igual a 3. Ahora, podemos evidenciar que tenemos una suma y una resta de fracciones homogéneas. Entonces, aquí conservamos el mismo denominador, quien es el 6, y sumamos o restamos los numeradores. Es decir, 9 más 1 es igual a 10 y 10 menos 3 es igual a 7. Es decir, que 3 medios más 1 quinto por 2 cuartos más 1 tercio menos 1 medio es igual a 7 sextos. Mira qué fácil es resolver operaciones combinadas con fracciones. Ahora vamos a resolver este ejercicio donde podemos evidenciar que encontramos un corchete y dentro de él hay un paréntesis. Entonces, para resolver este ejercicio debemos iniciar a suprimir los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Entonces, va a quedar igual 4 quintos menos, abrimos corchete, escribimos 1 tercio menos. Ahora resolvemos la resta que está dentro de este paréntesis. Entonces, 3 cuartos menos 1 medio. Como es una resta de fracciones heterogéneas, puedo aplicar el método de la carita feliz. Para ello, primero multiplico los denominadores. 4 por 2, 8. Ahora multiplico en diagonal y esos resultados los restamos. 3 por 2, 6. Menos 4 por 1, 4. Conservamos el mismo denominador y 6 menos 4 es igual a 2. Esta fracción la podemos simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Es decir, un cuarto. Como en este caso un cuarto es positivo, entonces no hay ningún problema en este lugar. Si hubiese sido negativo, entonces teníamos que aplicar ley de los signos, porque menos por menos sería más en este caso. Listo, pero como es positivo, entonces no importa. Escribimos un cuarto. Cerramos corchete por un cuarto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir este corchete. Para ello, resolvemos la resta que está dentro de él. Entonces, escribimos un tercio menos un cuarto. Como tenemos una resta de fracciones heterogéneas, también podemos aplicar el método de la carita feliz. Entonces, primero multiplico los denominadores. 3 por 4, 12. 1 por 4, 4. Menos 3 por 1, 3. Esto es igual a 4 menos 3 es igual a 1. Es decir, un doceavo. De igual forma, como un doceavo es positivo, entonces no hay ningún problema en este caso. Porque si hubiese sido negativo, teníamos que aplicar ley de los signos. Porque menos por menos sería más. Como en este caso es positivo, entonces más por menos, menos. Listo, va a quedar con el mismo signo que estaba afuera del corchete. Entonces, bajamos 4 quintos menos un doceavo por un cuarto. Ahora tenemos una resta y una multiplicación. Teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, ahora debo resolver esta multiplicación. Entonces, bajamos 4 quintos menos un cuarenta y ochoavos. Vamos a borrar aquí. Entonces, esto va a ser igual a... Primero voy a multiplicar los denominadores. Cinco por ocho es igual a cuarenta. Cero. Y llevamos cuatro. Cinco por cuatro, veinte más cuatro, veinticuatro. Es decir, que cinco por cuarenta y ocho es igual a doscientos cuarenta. Ahora multiplicamos en diagonal. Cuatro por ocho, treinta y dos. Dos. Y llevamos tres. Cuatro por cuatro es igual a dieciséis más tres, diecinueve. Es decir, cuatro por cuarenta y ocho es igual a ciento noventa y dos. Menos cinco por una, cinco. Ahora conservamos el mismo denominador, quien es doscientos cuarenta. Y restamos o resolvemos la resta que está en el numerador. Y ciento noventa y dos menos cinco es igual a ciento ochenta y siete. Esta fracción no se puede simplificar. Listo. No se puede simplificar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que cuatro quintos menos un tercio menos tres cuartos menos un medio. Por un cuarto es igual a ciento ochenta y siete doscientos cuarenta agos. Ahora vamos a resolver este ejercicio donde podemos apreciar que encontramos un corchete y dentro de él encontramos un paréntesis. Aquí debemos iniciar a suprimir el paréntesis. Entonces, esto va a ser igual a tres que multiplica a un medio menos dos quintos más. Ahora resolvemos esta operación. Esta operación la voy a resolver en este lugar. Listo. Entonces escribimos. Tres quintos por un medio más tres cuartos. Aquí, como tenemos una multiplicación y una suma, primero debemos resolver la multiplicación. Entonces decimos tres por un es tres y cinco por dos diez. Es decir, tres décimos más tres cuartos. Como en este caso tenemos una suma de fracciones heterogéneas, podemos aplicar el método de la carita feliz. Entonces, primero multiplico los denominadores. Diez por cuatro es igual a cuarenta. Ahora multiplicamos en diagonal tres por cuatro doce más diez por tres treinta. Este es igual a conservamos el mismo denominador y doce más treinta es igual a cuarenta y dos. Aquí podemos simplificar esta fracción mitad de cuarenta y dos veintiuno y mitad de cuarenta veinte. Es decir, que tres quintos por un medio más tres cuartos es igual a veintiún veinteavos más veintiún veinteavos. Y cerramos corchete. Ahora resolvemos la operación que está dentro de este corchete. Es decir, un medio menos dos quintos más veintiún veinteavos. Este ejercicio o esta resta y esta suma de fracciones heterogéneas la voy a resolver calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores con el fin de convertirlas en fracciones homogéneas. ¿Listo? Entonces voy a calcular el mínimo común múltiplo del dos, el cinco y el veinte. Aunque sé cuál es, pero voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a ahorrar aquí. Para continuar en este lugar. ¿Listo? Entonces aquí podemos dividir entre dos mitad de dos una. El cinco lo bajamos porque no es divisible entre dos mitad de veinte diez. Entonces podemos seguir dividiendo entre dos. El cinco lo bajamos porque no es divisible entre dos mitad de diez cinco. Aquí podemos dividir entre cinco quinta de cinco una y quinta de cinco una. Ahora el mínimo común múltiplo va a ser igual a dos por dos cuatro y cuatro por cinco veinte. Decir que el veinte ahora va a ser el nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Como hemos alterado los denominadores, ahora también debemos hacerlo en los numeradores. ¿Listo? Entonces para ello dividimos cada uno de estos denominadores entre sus denominadores originales. Y esos resultados los multiplicamos en sus numeradores. Así, veinte entre dos es igual a diez y diez por una es igual a diez. Veinte entre cinco es igual a cuatro y cuatro por dos es igual a ocho. Veinte entre veinte es igual a una y una por veintiuna es igual a veintiuno. Ahora, ¿qué hacemos? Conservamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores. Es decir, diez menos ocho más veintiuno. Esto es igual a diez más veintiuno. Uno es igual a cuantos a treinta y uno y treinta y uno menos ocho es igual a veintitrés veinteavos. Entonces, tres por veintitrés veinteavos. A este tres le podemos agregar como denominador el número uno. Y recuerda que para multiplicar fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Tres por veintitrés es igual a sesenta y nueve y una por veinte es igual a veinte. Es decir, que tres por un medio menos dos quintos más tres quintos por un medio más tres cuartos es igual a sesenta y nueve veinteavos. ¿Qué tal te pareció? Fácil o complicado? Ahora para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelvas los siguientes ejercicios. Gracias.